1, 2, 3, probando, comienza Ricardo, toma uno Ya, a ver, vamos a ir solo ahorita a pista Son 60 kilómetros, 80 pistas La moto la llevan siempre en las curvas Por favor, en las curvas cuando vayan, van sentados Pero obviamente en las curvas, bien traccionados ¿Qué significa? Me bajan un cambio antes de entrar a la curva Y van a sentir la fuerza de la moto, tranquilos Y se inclinan para donde tengan que ir Hay una técnica que se llama contramanillar La vamos a aprender de a poco ¿Pero qué significa? Que si yo llevo la moto a una velocidad constante, mínimo 40, suave, en línea recta Y yo empujo esto para acá, ¿tú crees que la moto sea pareja? No, en realidad va para el otro lado ¿Ya? Van a practicar eso en un rato donde sea recta, suave Acuérdense, se llama contramanillar Tú vas el cuerpo ahí recto, vas a sentir ahí Y haz este movimiento Supuestamente la moto debería ir para allá No, la moto va a ir para allá Entonces, ¿para qué es importante eso entenderlo? Porque el rato cuando manejemos zonas de curva en pista rápidas Eso te ayuda a poder entrar mucho más fácil a la curva Y darle un ligero empujón acá Para que la moto se incline suave y vayas tranquilo ¿Ya? Esa es pista Suave nomás, tranquilo Ahora, lo otro Cuando ya lleguemos a trocha Vamos a parar en ACOS En estas motos tiene la ventaja que ya viene configurada la computadora Ponemos el duro Listo En las 6.50